China tiene previsto lanzar la nave espacial Shenzhou-17 a su estación espacial Tienkong este jueves a las 11 y 14 de la mañana hora de Beijing. Se trata de la segunda misión tripulada para la fase de aplicación y desarrollo de la estación espacial china. La nave Shenzhou-17 se acoplará al puerto delantero del módulo central Jianghe, formando una combinación de tres módulos y tres naves espaciales. Las autoridades han presentado a su tripulación en una rueda de prensa. Los taikonautos elegidos son Tang Hongpo, Tang Shenzhe, Yishjian, Xinlin. Tang Hongpo será el comandante de la misión. La nueva tripulación rotará con sus compañeros de la Shenzhou-16 en órbita, que regresarán a la Tierra el 31 de octubre.